Se tardó mucho para responder. Hola amigos, bienvenidos a el último video de Setupack, que ya es el último video. Vamos a continuar con esta super aventura que sí que se ha tornado larga. Se ha tornado algo largo. Pero, ya por fin, este es el último video. Buena canción, ¿eh? Después de este gameplay probablemente... Bueno, no, probablemente nada. No voy a prometer nada. Vamos a ver qué es lo que voy a jugar después de esto. A ver si ya me animo y juego con otro mod. Ya simplemente probamos otro mod y listo. Podemos probar, no sé, Pandemonium, podemos probar Project Complexity. Podemos probar muchos mods, en verdad. Brutal Doom, Project Brutality, Brutality si puede ser, puede ser que sí, igual. Hay muchos mods. Hay muchos mods que podemos probar, así que... Vamos a ver qué tal se nos da todo eso y veremos. La cosa es elegir el mapa también, el mapa correcto. Porque si elegimos un mapa que sea, no sé, que tenga un montón de mapas lager, pues no se va a poder, ¿no? Y el añadido que voy a agregar es las Corruption Taps. Con eso ya... Ya le damos otro a ir al gameplay. Y voy a poner aleatorio todo. O sea, voy a poner que las cartas se elijan solas y sean permanentes. Me gustaría que tuviera más tipo de cartas, pero tampoco podemos ver mucho, ¿no? Voy a agarrar el botón para liberar a los... ¡Puño! No quiero... Bueno, no nos queda de otra, así que... Es que este bicho es inmune a las explosiones, es una tontería utilizar las explosiones con él. O sea, el Rocket Launcher en este caso. Puta, y ese ataque es asqueroso, ¿no? Perfecto. Estamos perfectamente coñaseados, pero perfecto. Se han liberado los amigos estos. Para esto creo que es lo mismo, a ver. No, olvido lo que dije. Esto sí les funciona. Me gusta. Porque si se dan cuenta la explosión, le quita más de 300 de vida. Eso ya es daño extra que le hace el Rocket Launcher. Ok. F*** me. Vamos a dar vueltita. Nos metemos aquí. Estamos más o menos de la luz. No sé por qué estoy vivo. Epa. P*** no. Todavía quedan, eh. Te quedan ese mismo, el zombie. Uff. Al borde, borde, borde. No, no necesito vida. Increíble. Creo que atrás había vida. Vamos a ver. Estos botiquines, hermano. Son como un respiro. No hay nada. Yo creo que antes de esto ya sin novia, ¿no? Digamos. 52 de vida. Yo creo que es suficiente. Nice. ¿Cómo? Ah, ok. Uno de estos. Qué graciacito. Se lograr se me ha hecho un revenal de esos Stielts. O sigilosos. P*** otro de. Cárate. Y hay otro de esos Stielts, eh. Ten cuidado. No. Te veo, amigo. A ver si. No te va a servir de nada que te pongas invisible, amigo. Ven aquí, muchacho. No vengas entonces. Tengo un. Un Brody Sade Demon. Un Loro Heresy. Vamos a esperar un poco. Es suficiente. Este Mod permite saltar. y agacharnos, de hecho el mod se facilita muchísimo más así, pasa que ya yo esa costumbre la perdí desde que empecé a jugar mods, o what, vanilla, la perdí desde que empecé a jugar de forma vanilla como tal, pero yo estaba acostumbrado a saltar y agacharme en cada mapa le pide este agarrando, no asco sino decir como que esto es injusto, es injusto lo que estoy haciendo, o sea el mapa está hecho para que tú no saltes o el fuego mejor dicho y yo estoy abusando literalmente de eso entonces tomé la decisión, dije mira sabes que vamos mejor a dejar de utilizarlo y ya está ¿Qué? ouy pelirro necesito ayuda todas las balas de de chingú me las gaste increíble hola adiós un dios que destrozó por éxito toma 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 no entendí qué pasó a ver no tengo muchas balas así que voy a quedarme con 120 solo por si acaso pena buena cagada ahí gastando una de más bueno nos quedamos con 100 puta no mejor me quedo con lo que tengo ya ufff hay un poquito de explosión y el vamos hombre es un pay elemental y dos zombies los cuales se matan solos interesante tenemos balas de plasma aquí tenemos que tener cuidado igual las no sol cuentan ok vamos a seguir agarrando misión mientras podamos que quieres que te rebane ven pues maldito tenia plasmas no sé por qué yo a veces no sé por qué hago las cosas porque de repente me vuelvo loco y empiezo a a usar armas débiles contra los enemigos no sé por qué hago eso no me gusta esto no me gusta esto ok lo voy a kill ahí fresquecito vamos a quedar al botón hay suficientes balas bueno vamos a ver donde poñol ok corre bueno no menos vamos a ver vamos a ver ven coño perfecto más en serio a ver en verdad se pueden quedar de ese lado yo más o menos los que están al fondo más fácil no dios mío vamos a usar plasmas mejor tenemos muchas balas bien bueno un montón de munición voy a quitar esto si que viene aquí no está me sobran balas igual lo que no me sobra es escudo así que tengo que tener cuidado voy a esperar un poco vamos a guardar por si acaso tal cual es que lo sabía bien va calma agarro otra vez y con cuidadito ¿a dónde? vale tengo suficientes balas me conformo a medias cuidado cuidado puto de mierda qué bien bueno me duró mucho la sortie ha durado tanto que me he quedado impresionado que me he quedado 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 todavía quedan enemigos vamos el mapa es medio largo entonces no se teletransportó nada? milagro bueno hijo de tu mamá bueno una pésima idea hacer eso que la avance mejor perfecto para mí perfecto para mis propósitos no me convence nada esto tengo un mal presentimiento para apartar cuántas vidas tienen exactamente estos bichos un rock que no los mata de un golpe como dije tengo un mal presentimiento porque esto ay no 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 tranquilo ok tranquilidad vamos matando con calma lo que podamos matamos con calma gente donde está aquí arriba hay otro chinguner matamos al chinguner obviamente ok roquetos esos enlites tienen que ir igual que los cacodimos esta acción me gusta de matarlos así porque al no tener vida pues ir matando como podamos en serio que tienen con estos bichos de mierda de verdad voy a meter un BFE para que dispare perfecto perfecto esperemos que no haya otro mejor dicho para que para que me moleste en hablar si ya sé que va a haber otro eso está más claro que el agua ok hay una espada más también allá arriba y te viajo lejos el cifro dice mira dónde quedó viajo lejos vacaciones paga con ese BFE vamos a ir avanzando tirando hacia arriba obviamente por si acaso enfrentamos más el mío por si acaso lo diga epa ¿tengo desactivado eso? yo creo que sí yes está desactivado no no debería pero bueno ¿por qué lo digo? porque el roquete hace más daño y lo pega en el techo un buen truco de todas maneras para el siguiente mapa lo voy a tener que desactivar porque ahí se tiene que hacer un rocket jump y ya sabrán que los rocket jump pues con esa opción activa no funciona muy bien entonces dependemos obligatoriamente de un rocket jump aunque podemos depender también de un salto del arvail pero paso a hacer el salto del arvail si no es sincero porque es que es medio complicado que te salga o que te funcione muy complicado tienen que saber el timing perfecto de todas formas lo voy a intentar sin el sin el arvail no se preocupen eso se los aseguro que según veo mucha bala ya saben lo que significa se viene un bonito enfrentamiento vamos a agarrar una bala de esta el cual no el enfrentamiento que pensaba pero aquí temo nos lo que explotan mejor en todo suficiente para aquí no agarras eso bautiquín super desperdiciado este suelo la tiro fuera ok que hago vivo no huevón no me he muerto de milagro y como ese no me dio no sé nada ya me quedo aquí a cubierto como una pussy otra más oh llave nice subimos salimos más o menos silencio nos salimos del todo bien no los voy a engañar salimos como si nos hubieran dado una paliza no nos dieron una paliza en verdad nos salimos como si nos dieron una paliza bastante distinto tengo un caco de limón acá la vista amigo toma estoy esperando que salgan todos para ir matando por ejemplo nada maravilla de la compatibilidad bueno queda con nuestra vida que tenemos poca si tan solo no hubiera agarrado ese ese botiquín teniendo dos de vida teniendo dos de vida menos la cosa hubiera salido mejor mira como aguanta el roquete el bastardo increíble creo que es la primera vez que veo que una clase de zombie aguante un roquete nunca había visto eso quiero quitarme esto por aquí yes porque aquí hay un bonito botiquín con mi nombre aquí hay varios también igual aquí nos podemos tirar ah pero es que tiene 160 de vida normal que aguante el roquetazo se me ha quedado quedan dos queda uno adiós y que quedaba podría haber utilizado BPs en verdad pero yo que me iba a imaginar que tiene enemigos donde está la trampa la trampa es al final ya la trampa es al final luego la subí solo me parece con la cámara por el momento esto va va bien lol no hay trampa ok va para nueve oh my god doing it well que OP que OP eso esa va que OP que OP más claro que más OP van se escucha muy bien una voz totalmente diabólica totalmente bienvenido al infierno una canción esta me gusta bastante bueno buena lección de música ha hecho un hijito de madera este no pero yo las balas no no sobran me gustaría un poquito más de vida no olvidemos de las balas vida vale esto me sirve listo listo lo que hacen metiéndose aquí no van a poder escapar a mí amigos me quedo caos chengun gracias por si me quedo sin bala no me gusta eso nunca acodimos fuera igual para matarlos es difícil la escopetica esta pues un poco complicado no voy a matarlo de fuera mejor por si acaso porque estoy viendo que no tengo muchas balas y si me llega a salir un bicho aquí fuerte me va lo va a matar así a su madre a no ser que me den un berser ya con un berser la cosa cambia vamos a dejarlo ponerlo así a ver si puedo hacer mejor que peleen pero ya que no te quieres pelear bueno te mato yo y te quedas más a gusto tú payaso creo que eso es un buen truco entonces no 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 por qué por qué este huevón ay no le pegó no queda con un sap y no vamos solos coño por favor déjame en paz espera no o dame que hacer roqueto vas a probar roqueto basura oh man to win the game you must kill me John Romero que tengo dos peleándose con el mismo que acudimos o con uno distinto no estoy seguro el mismo bueno cualquier cosa vuelvo antes de meterme acá antes de meterme en la ahí porque por aquí no sé si queda otra puerta aquí hay otra no se puede abrir ¿qué es? puta pera necesito más vida creo que esto es mucha locura lo que estoy haciendo ok creo que eso era una trampa y salen cuatro mancubus sin este imán así que por si las mosca quiero tener al menos un poquito de armadura solo un poquito a sentirme más seguro revenant vamos a ver si los patodimos vienen para acá y así se matan con los revenant vamos a ver pero nuestro objetivo es matar primero a los inks oh tenemos el primero aunque vamos primero a matar a los inks ya luego nos preocupamos a los papeles ok ahí le he pegado al primero le he pegado como a tres a los tres le ha dado funciona para mí que se peleen estos idiotas bueno sigamos mancubus vamos a sacarte de aquí la cuestión es que quiera salir ¿no? porque el mancubus es medio obeso entonces para salir es un bueno necesita como que una grúa para salir la cuestión también es que quiera pero no ya me hartaste amigo si te te vas al suelo si te me está persiguiendo yes y te vas a morir uy casi queda un solo revelon listoso ojo 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 ya veo la super chogun coño lo dicho es esto los cacodimons han hecho estragos oh los loros a ver si se pelean con los me interesa el cacodimons dispare acá si le da la gana algún día parece que no va a pasar lo que he hecho es perder vida estúpidamente bueno tengo el rockelauncher me da pro perfecto si mejor agarramos esto yo creo que sería la mejor opción no sé digo yo no no digo no digo no digo 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 quisiera los cacodimons estos cancel están acá ahora tengo uno a los demás se les mata la metrallita de lejos a dónde vas tú amigo ok por este amigo quebre y estoy viendo uno muy lejos allá porque chorizo ese está tan lejos si no es por el por la barra de HP no sabía si le estaba dando me imagino que quedará uno que otro por ahí dando vuelta epa que haces aquí Willy compañero bien tengo 66 de vida no puedo hacer mucho tampoco así que aunque ya va sí por aquí tiene que ser por aquí uff tuvimos suerte hemos tenido suerte bien ahí coño en serio tiene que ser un chiste corre no tengo plasma así que matarlo pues complicadita la cosa no toma con un golpe de este yo creo que no aguanta matea ok primero que tenemos que quitarnos son los idiotas que nos pegan de lejos aquí tengo curiosidad porque creo que le aguanto el zap al al arvail pero lo que no sé voy a volver a salvar porque tengo que tengo que mantener a todos estos muertos ¿no? carajo ahí no vamos llegamos pero ok algo que no pensé es cómo volver tiene que ser con un rocket jump vale pues aquí hay que desactivar obligatoriamente lo de esto hay que hacer un rocket jump desde de las alturas y punto no había pensado ¿cómo vuelvo? no lo había pensado antes porque abajo no hay teleport eso es lava se tiene que hacer con rocket jump todo ponen difícil bastante diría yo a ver si podemos ver esto ahí vamos que chistosito ¿no? me he dado cuenta también que el mapa no tiene armadura me he dejado de grabar ¿no? todo ok ¿verdad? molesto son estos dichos esos son muy molestos ah ajá perfecto no me acuerdo si aquí salía un arvail en algún lado, no estoy muy seguro de eso pero como que nos da igual verdad? salga lo que salga, le vamos a dar matar y liga de una u otra forma no podías hacer otro ataque bro voy a dar la vuelta primero aquí, por ende queremos que ir matando todos los enemigos que encontremos, no? creo que es la lógica chévere última de lo mismo, vamos atrás chévere vamos a ver otros varones y casi me hacen KM y aquí va a haber un revelant antes de darle al botón vamos a salir para acá vamos primero a liberarnos de nuestros amigos bien jugado ahí ok ahora lo que necesitamos es recuperar la vida que perdimos ya estamos aquí, vamos a ver si no hay alguno, eso, uno de estos rezagados siempre hacen lo mismo los cabrones de acuerdo, vamos a vamos al final de vamos a ver si no hay un reto de la paz tenemos la yellow key, yellow skull mejor dicho vaya vaya voy hoy son tres, cuidado, atrás 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 vamos a hacer esto así chévere son cuatro hermanos lanza tu juego papá, no te va a hacer bien nada, se me acaba el camino uff, queda este nada más, chévere muy bien tenemos que volver arriba y por donde este, la llama amarilla aquí y no podían faltar matar a esto va a estar complicado, diría yo ojo bien ojo tenemos mucha bala de rocket así que No hay nada, de este lado también se abrió por si acaso piensan que no qué bueno que tengo la iluminación así sé si hay enemigos o no bueno pues lo único que nos queda son los este ya me saldrá el nombre gente hay que agarrar eso a ver creo que no pero mal que me dio por fijarme bueno ahora viene la parte divertida que es la de pegar el rocker jump o saltar perfectamente esa parte es complicada la del saltar perfectamente ahí es difícil ya le diré observa eso es lo máximo que llegamos para poder llegar más para poder llegar perfectamente tendríamos que ir saltando espameando pero como ésta es un estado no podemos hacer eso así que tenemos que obligatoriamente a pegarnos un rock en los pies y rezar porque lleguemos perfecto me quité menos vida lo que esperaba bueno aquí lo siguiente que hay que hacer es salvar agarrar la invulnerabilidad poquito el dato esto está hecho así esto está hecho así yo no me lo estoy inventando nada esto está hecho así si tú quieres intentarlo 200 mil veces perfecto por ti pero lo que hay que hacer es agarrar la invulnerabilidad y hacer dos rockellón de aquí allá y de ahí hasta arriba bien entonces vamos allá más o menos vamos perfecto ahora tenemos a la señorita está si nos apuramos matando a los bichos nos da tiempo de bajarle más vida me salió me va a matar la maldice no no bárbara y de vida 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 preocupate por la vida nos da tiempo para matarlos a todos lo único que hay que tener cuidado ya no sé que me queda en realidad bueno vamos a hacerlo más justo vamos a tratar de hacer que sobreviva la araña si les parece yo creo que es buena idea vamos a hacerla así que sobreviva la araña lo más que se pueda llegué de una increíble no no quédate quieta ok ok el problema es que si matamos rápidamente a la araña los enemigos se buguen y no aparecen entonces la idea es hacer que viva entonces la idea es hacer que viva entonces la idea es hacer que viva ok ahí está vamos a matar al bastardo este el problema es que la el boss es medio cabrón creo que igual se puede matar sin necesidad de no sé tampoco quiero averiguarlo vamos a matar al otro si guardemón ya bueno eso de matarlo creo que va a estar deciso está muerto pero ahora todo está temblando y me voy a morir vamos otra vez se puede llegar de una eso me di cuenta también ok mierda de salto puta casi llego ok perfecto y justo vamos a matarla ya estamos a salvo así hasta que deje temblar ok siguen saliendo perfecto eso es lo que me estaba preguntando si así yo mate a todos los bichos siguen saliendo al boss perdón vamos a matar vamos a matar un poco más de bala vamos a matar ya amigo porque molestas vamos a matar perfecto vamos a ponerlo abajo demon what the eh no voy a usar rocalancher aquí ni que me paguen sirve a las escopetas no sobran mucho igual no 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 espérate recuerda que hay el el saco demon en los alrededores eso sería ir matándolos oye brother ya bueno ya bueno ya bueno ya no andate quieta basura tienes un misil toma te lo regalo quedan dos hmm es lo que decía hay varios enemigos que todos de aquí están bugeados, no sé por qué y esto yo creo que debe ser algo de ¿por qué coño? hay un ojo aquí de interesante ¡Hola! voy a probar una última cosa, ya esto está pasado, pero quiero probar una última cosa lo que voy a hacer es, con el mod ya esto está pasado, antes de que quejen lo que voy a hacer es bajarle vida a la bicha esta, a ver qué pasa y lo que vamos a hacer es matar a todos los spawns, todos los que aparezcan los vamos matando yo creo que tiene que ver con su vida total me parece se teletransporta, salen estos amigos, nosotros los matamos vamos a agarrar balas le voy bajando vida así se queda aquí conmigo así le vamos bajando más vida ahí está vamos matando vamos a dejar los de los bordes y eso vamos a estos ya los cocodemon, fuera no sé si va por límite de tiempo esperemos que no pero puede estar buggeado puede que hasta esté buggeado más cacodemon y está falta falta hasta el otro ahí está si no está buggeado no importa si, está buggeado tiene pinta ah mira la losud vamos a esperar para matarla creo que va por límite de tiempo cada cosa tendría más sentido en verdad pero por límite de tiempo chiloso la idea es no matarla por si acaso a ver, vamos a matar esto para ir matándola y el mini espiral la pelea tiene que durar más como es la cosa ahora voy a pausar para ver si la pelea tiene que durar más no sé esperaré hasta el minuto 30 a ver si es así ya vuelvo ok se ha muerto sola porque estaban cayendo muchas cosas ahí arriba se ha muerto sola pues que quieren que le diga o sea no sé sinceramente no sé que se tiene que hacer aquí pero si yo salgo ya es la salida bueno pues mira yo que sé o sea pues está bien vamos al mapa secreto es este sector y aquí lo que tenemos que hacer es movernos con todo el mapa es bastante interesante este mapa porque se va armando todo muy interesante lo suyo sería ir matando todo lo que podamos son 341 enemigos es medio fastidioso el mapa por eso vamos para acá lo suyo sería esperar que se que avanzar y armar todo el mapa para después matar a todos los enemigos pero eso no va pasando y si tratamos de utilizar nocle nos terminamos muriendo pero por si acaso lo digo no quita coño pagar a mí pequeño problema matar a esta mejor que la maten ellos perfecta opción si logras parece que algún gel night dispare olvide lo que dije ya lo hizo él chévere puta matacón chengun esto oh bueno la conclusión también sería que le pegue uff dios me hizo pupa ah con querer hacer que se pelearan ven dejemos esa tontería vamos a ir armando todas las zonas armadura quita por favor gracias gracias y este es el último mapa este sin super shotgun también es medio difícil que uff dios mi 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 fue el destrozo, no? oh shit, wuhu ahora puede haber escopeta un poco ya complicado voy a matar de ti toma toma para que aprenda a repitar más cosas tengo muy pocas balas me preocupa eso de las balas, wong pobrecito puta sin sin chengun para matar a este pey elemental ay 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 nada más lo pongo así, ay 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 bien, más pistola Lo que siempre quise Todavía tenemos esperanza Lo bueno es que ellos no avanzan para acá Eso me sirve bastante Vamos a matar a este Va a estar difícil Si logro hacer que el Magus dispare Señor Revenant ¿Ere usted tan amable de pegar un balazo? No pude Estás a poca vida me cuentan Estoy pensando en matar al señor este ¿Le ha dado? Creo que sí Tengo 12 balas No me quiero arriesgar Lo siguiente sería Matar a los que puedan Snipear Como es señor Chengun Bueno aquí salieron más gente Corre, corre, corre Eso ha dolido Otro Otro Ahí a la mental Vamos a matarte a ti Aprovechando Estoy viendo una Chengun Que ya la tengo igual Pero ok La veo de todas maneras Tenemos Chengun Que es lo importante Ya podemos matar al Pei Elemental Más fácil Si es que sigue sacando Lozul Creo que se va a complicar la cosa Pero Vamos a darle Ahí está Vamos a ir matando a la Lozul Que después se pierden Ya nos conocemos a la Lozul y yo ya nos conocemos Les encanta perderse ¿Cuántos quedan? Siete habitaciones Tengo Rocket Tengo Rocket No Bonitito De aquí me van los Revenal No exactamente Pero este señor ¿A qué hora conseguiré la Super Shogun? ¿A qué hora conseguiré la Super Shogun? Tengo Shogun S No me gusta nada Me estoy quedando sin bala Aquí hay más bala Yes 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 Ok Ahí no quiero ir todavía Lo único que necesito son las balas Así que Continuamos Vamos hacia acá Oh Ajá A ver si el señor Mancudi Para Creo que tenía que bajar un piso más Vamos por estos amigos entonces Y logra hacer que le pegue a un La pega a algo No sé quién Oh Perfecto Va a estar jodido Que le Uy Si está en coma Este Mancudi Ya con que esté en coma Me ha bastado Dado que era el único que me podía Molestar de por sí Quieto coño Quieto Quieto Mira, vete, aquí estoy ¿Ahora qué? Pazura No Botiquines Thank you, thank you Botiquines Para mí Hola señor Revolando Ok Muérete Que poca gracia me ha hecho eso Me pudo haber matado Me pudo haber matado Tengar Dos 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 appliance Dos 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 Es armadura, por fin Oye, hace un poquito de falta ya, ¿no? Ok, cada vez nos van quedando menos enemigos, eso es bueno Voy a limpiar la zona esta de aquí Dado que esta era la parte que no revisé antes Aquí tenemos un puño Ven acá compañero Ven acá todo Listo Ok, vamos para acá entonces Vamos a ver que hay para acá Para acá nada, y hay de aquí Había olvidado de estos amigos Vamos a por ellos I'm here bitches I'm here Oh, mira lo que tenemos aquí A super chill Hubiera venido acá desde el principio No No sé qué es eso Se puede hacer el guay, eh No sé No sé Sigamos avanzando ya Ojo Un marine Un aliado Ojo Uy, para acá yo saltando Ostras Por favor Explota Ahí Puño Son todos Ok Pera Mierda Mierda No Ay no se murió bueno bueno tranquilo y el desgraciado revivió el pedi elemental, es el problema también de este mod que el mod puede ser medio cabrón y colocarte y hacer que los pedi elemental mueran con la muerte alternativa que tienen, quedan cinco nos queda poco entonces nos quedará también la parte de de la espaya mástima, vamos a ver esto de aquí, no le di pero ok, funciona para mí para un espera, espera, espera amigo ok Arrón de papatito Oh, BFE, thank you Ok, subimos acá al tope Ah, qué lástima Vamos a usar el metralleto para matar a este Saltamos aquí Matamos a estos amiguitos Y tenemos un aliado Marina de escopeta, muy bien Ok Vamos muchacho Ok Más enemigos, muy bien Cuidado ¿Puedo venir por acá ahora? Nada Subimos mágicamente No sé ni yo cómo subir así, pero subir Si ustedes saben cómo subir Joder Me encantaría saberlo porque no tengo idea Escapa ¿A quién le estará disparando el señor de la escopeta? Estoy escuchando que dispara a tope Ojo ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos otra zona Esta zona Oh, si también hay un ciberdemon Me encanta el barilé y buggeo El barilé lo maté ¿Puedo subir? Oro, gracias Uy, se lo tengo aquí mismo a este señor No, no, sol ¿Será que hay una Un P. Elemental? No lo he visto ni siquiera ¿El se puede poner aquí? No, tranquila Primero que se me da ocurriendo No me digas que Me puede ir ahí Piar del otro lado Más o menos puede Ey, 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 ey Bueno, lo que soy sería subir Y tratar de matar a este señor Así que vamos a subir Ay Ok ¿Qué otra zona me quedará? Hombre Hombre Es peor sitio más tarde Perdón por el pifar Yo no perdono Yo no perdono No sé yo Yo también es el gracioso El revenant Un graciosito este revenant Hasta luego Ok, imagino yo Que por aquí no puedo ir Es correcto Y aquí Vamos a ir Para acá Para la derecha Entonces Por donde Toma la espalda Más No No queda Ninguna Piedra Por convertir Todavía Existe Presencia Demoníaca Acaba con Todos Los Acaba con Todos Esos Esclavos Nativos Creo que Como que Esclavo Hermanos Que estamos Hablando Oh Por cierto Por cierto La green Armo Que agarré Se estaba Gastando Como quien Dice Hay un Porque hay un Ingle Aquí arriba Baja Puto Ascensor De mierda Puto Ascensor De mierda Me está haciendo poca Gracias Este ascensor Oye Dime Que no hay Un Hostia Puta Hermano Primero mal Que le están dando Recorre 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 Uh Astu Que quiero repetir Este mapa Ok ¿Dónde está la...? Tiene que estar El El varón Tú no eres el varón Tú sí eres el varón Tú sí me interesa Papá Perfecto Vamos con otra green Almo Porque ya no tenemos Un poquito más de botiquines No vienen de perlas 18 minutos Al mapa 19 de hecho Ojito El mapa no hay ningún chiste Es que en verdad El mapa no es fácil Es medio complicado Vamos por este señor Aprovechando Quita el medio Tu puta casa Que revientes a tu madre Toma tapa Toma atrapa Toma atrapa Me atrapa Dije Toma atrapa Ok Quedan unos pocos enemigos En verdad Son pocos Dado que hay que matarlos A todos Hay que ir por el cigar demon Ahora Por aquí creo que podemos ir Yes 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 Quedan 10 Eso incluye al amigo este Lamentablemente para él Estoy en zona alta Y él no Ok Ok Tenemos que calmarnos ¿No? Espera Mierda Espera Queda uno ¿Cuál quedará? Este es el marine ¿Cuál quedará? Es una excelente pregunta Y no desactiva el mapa Y no desactiva el mapa Se me olvidó de eso No lo alcanzo a ver Pero no Lo sol perdía por ahí Puede ser Sol ¿What? ¿Y este? Es un varón Es un varón Todas las habitaciones han sido despejadas Vean la torre central Y jala las cuerdas rojas A tocar la campana Y terminar la construcción Ok Eso era lo de aquí Esto Pero antes de hacer eso Cuidado Genial Vale Para llegar al secreto Necesito Voy a necesitar hacer un rocket jump Otra vez Es la única manera de llegar Ya lo van a ver Lo que hace es mostrarte todo el mapa Sin más No tiene tanto misterio tampoco Te muestro todo el mapa Si se les queda buggeado Algún enemigo Tendrían que repetir el mapa Y hacer un orden concreto Para que todos los enemigos aparezcan Porque ese varón Aparece por ahí Pero bueno Yo has achieved transcended Feel free to explore But you might exit Esta es la salida por cierto Pero Lo que necesitamos es llegar al secreto Así que hay que buscar Como chorizo llegara a él Esa es la parte complicada Entonces sería Tratar de venir para esta zona Y aterrizar ahí Esa sería la opción O sea De aquí Porque la idea es llegar A aquella zona Entonces Entonces Uy No sé qué pasa si te caes Creo que te mueves Hay que buscar una Una zona más Cerca Aunque yo creo que llegue En verdad Creo que el impulso fue un poco Mierda Si llega Pero Llegué Fue ahí Y es allá No salte No Pero que salto De mierda No salto Maldita Sí No sé Ni dónde voy a dar ahora Pero por qué no llego Qué absurdo No sé Si hay uno más cerca Pero sube hermano Oh Este se ve más cerca Vamos a este Llegamos Ok Aquí era el secreto Tenemos que seguir Caminar a la serpiente Por decirlo así El problema es que Para pasar por ciertas zonas Pues Como podrán ver No podemos Entonces Tiene que ser Obligatoriamente A ver No, no, no Este no Si logro saltar este Sin matarme Como tenga que saltar otro Estamos muertos Y hay que saltar otro Hay que saltar otro Gente Estamos F Estamos F Tan cerca Pero a la vez tan lejos Ok Este no es el camino Entonces Busquemos uno Que esté más cerca O uno Que podamos llegar ¿No? También sería lo suyo Yo no me metí Ni siquiera Oh Observa Este mismo es Este mero es El problema El problema es Volver ¿Eh? ¿Cómo haces Pa' volver? A ver De aquí De aquí llegas En verdad Saltando aquí llegas Pero si saltas Por supuesto ¿No? Tenemos el secreto Que no sé Por qué Esto es un secreto Siendo de cero Pero ahora la cosa Sería volver Y ahí la parte Complicada Podría utilizar Noclip Pero Yo me imagino Que harían Alguna forma Para volver Tiene que haber Alguna forma Así que la opción Que yo veo Es Creo que Jump Por suerte Tenemos bastante vida Así que Va a tener Que ser Un buen Rocket Jump Perfecto Aquí Y Bueno Gente Eso fue Entonces No Normal Normal Sí Como sea En fin Gente Esto fue ZPack Espero que les haya gustado Pueden darle like Suscríbanse Y Donaciones abajo En la descripción Siempre son Aceptadas Saben que Si donan Pueden salir Al final del video Lo pongo Después voy a tener Alguna especie De Outro Con todos Los que Han donado A este canal Y se quedarían Un año Prácticamente Así que Gente Lo veo En el siguiente Diario Todo sí Adiós Adiós Gracias por ver el video.